Hola, queridos amigos, qué gusto poderles acompañar a través de la señal hermosa de Suyapa Medios. Somos la familia Guzmán Viera. Les presento a mi amada, bella, hermosa, talentosa, teleña, esposa, Millicent Viera. Y a mis hijas, nuestras hijas, Millicent y Elie. En casa se ha quedado Joshua, ya es un hombre responsable y trabajador, un buen cristiano y honrado ciudadano. Somos la familia Guzmán Viera, somos una familia misionera y queremos darte unas palabras de ánimo en este mes de la familia. Queremos decirte algo muy importante y es que como familia tienes que caminar con dos cosas, no solo el amor, el amor es importantísimo, es uno de los pilares principales, pero el amor debe ir de la mano del perdón, porque en la familia no somos perfectos, somos perfectibles, estamos llamados a la santidad, pero cometemos muchos errores todos los días. Por eso el amor y el perdón deben de ir siempre de la mano. Y es que en los problemas, en las dificultades, en las pruebas, es en donde se prueba el amor. Tenemos una canción que habla perfectamente de que en situaciones duras y difíciles, ahí es donde se prueba el amor. Por eso queremos compartirles esta canción. Escúchala con el corazón, escúchala con tu familia, ahí también te voy a querer. En medio de la crisis y el estrés, en medio de problemas de acidez, bomba de economía o fuentes de cirugías, ahí también yo te voy a querer. Cuando parezca todo terminar, cuando llegue todo a su final, entre fuego cruzado o un cielo estrellado, ahí también yo te voy a querer. Lo prometí, recuerdas, el día que cuando brillaba más el sol, lo prometí, recuerdas, cuando un nuevo verso ahora tecnológico, ahí también yo te voy a querer. Lo prometí, bar globo, y gritó lo tenemos que ir. barata, ahí también yo te voy a querer. Cuando sea difícil procrear, o un retoño solo puedas dar, con una en espera o con la casa llena, ahí también yo te voy a querer. Lo prometí, recuerdas, el día que cuando brillaba más el sol, lo prometí, recuerdas, cuando te vi a los ojos, esos hermosos ojos, y dije sí, acepto. Las familias no somos perfectas, somos llamados a la santidad, somos perfectibles, ánimo que se puede. Sigue adelante, no desistas. Las familias son como una casa donde tiene sus focos, los focos de la casa. Si se quema un foco, no botas la casa, cambias el foco. Igual en la familia, cuando hay un problema, no digas divorcio, no digas hay que tirar la familia por la borda, no. Cuando haya un problema, quita el foco, cámbialo, soluciona el problema, utiliza amor, pero también utiliza el perdón. Ánimo, ánimo familias, que se puede. Pues bueno, aquí está Elie, está Millicent, ellas tienen 14, 12 años, en casa está Joshua de 23, y pues nosotros tenemos seguro algo, que la familia es una institución divina. ¿Por qué? Porque pues, ahí es donde se forma, bueno, a los hijos, el amor, y bueno, ahí es, ahí es donde se aprenden los valores, y pues... Porque ahí, ahí uno se va formando, y va creciendo no solo en estatura, sino que también en sabiduría. Y eso, con Millicent lo tenemos muy claro, que tenemos que, es cierto, darles todo lo que necesitan, pero sobre todo, darles amor, darles educación, formarlos, y una cosa muy importante, transmitirles la fe, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros como familia misionera lo sabemos muy bien. Así es, hemos, desde pequeños, desde que han estado en el vientre, hemos ido caminando, hemos ido en misión, y sobre todo, porque estamos siendo testimonios en casa, como iglesia doméstica, nuestros chiquitos son nuestros pequeños discípulos, que van a replicar, van a hacer exactamente lo mismo. Así que nosotros, siendo ejemplo de ellos, pues también van creciendo, y van a estar, hacen también exactamente lo mismo en misión, siendo buenos cristianos y honrados ciudadanos. A nosotros nos pasó, nuestras familias nos transmitieron los valores cristianos, cada quien de manera particular tenía, pues, su caminar, y en su misión particular, pero un día nos conocimos en el Festival Mundial de la Canción Mariana. Por cierto, Honduras ganó el primer lugar ese año, en el 2004, cuando nos conocimos. Yo quedé como en el décimo tercero, no estoy seguro. Pero, sí, no sabía, la verdad no sabía, que años después me llevaría a la ganadora con todo y premio a la casa. Pero fue muy bonito, ¿cierto? Cuando nos conocimos y nos unimos nuestros proyectos musicales, y a pesar de que hubo una tragedia ahí, porque Mili había estado casada. Claro. De ese año que el Señor nos permitió que ganáramos el primer lugar, ese año también fue un sello para mi vida, pues, con la Virgen María, ahí sentí yo ese llamado a salir adelante, a seguir anunciando, y, sobre todo, a través de la Virgen María, conozco a Mateo. Y, bueno, un año después, sucede un terrible accidente, en el que mi primer esposo fallece, y mi hijo Joshua queda de cuatro años. Todo lo hace el Señor, todo es perfecto. En el momento, tal vez, no nos damos cuenta, hasta que ya sucede el tiempo, vamos viendo todos los y conectando todos los hilos, y nos comprendemos plenamente cuál era la razón de todos estos eventos desafortunados que podemos pasar, y pasar como prueba, ¿verdad?, por ese crisol, para poder saber de lo que estamos hechos, pero sobre todo porque Dios nos tiene ya una misión. Y en este caso fue, pues, luego, con el tiempo, vernos nuevamente con Mateo, y unir nuestras vidas también, y ya junto como matrimonio, sellar nuestro matrimonio, a través del sagrado sacramento del matrimonio, pues, emprender ese camino juntos en la misión. Y como familia debemos saber de que no estamos solos. Es decir, la familia es una institución divina. El matrimonio fue fundado, fue creado por Dios. Podríamos decirle si es invento de Dios. Y por esa razón, nosotros estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros. Tú también, recuerda, en tu familia está el Señor. Tienes que descubrirlo ahí. Tienes que encontrarlo ahí en el otro. Por eso, esta canción, Familia, institución divina, queremos cantarte, aunque sea un fragmento, para animarte y decirte, la familia es cuna de la vida y del amor. La familia es cuna de valores, de principios. La familia es una institución divina. Descúbrelo y verás cómo serás feliz, sabiendo que todos los días camina de tu lado el Señor. A caminar como una gran familia, de la mano, comunidad de paz. A caminar, institución divina, cuna de la vida y del amor. A caminar como una gran familia, de la mano, comunidad de paz. A caminar, institución divina, cuna de la vida y del amor. Actualmente la familia y el hogar está en la mira del maligno. Quiere robarle la paz y la dignidad y convertirla en el egoísmo. Por eso urge la pastora al familiar, que se pronuncie por la vida, que luche por el núcleo de la sociedad, cuna de fe y de valores. Y la verdad, Cristo es verdad. A caminar como una gran familia, de la mano, comunidad de paz. A caminar, institución divina, cuna de la vida y del amor. A caminar como una gran familia, de la mano, comunidad de paz. A caminar, institución divina, cuna de la vida y del amor. Cuna de la vida y del amor. Cuna de la vida y del amor. Como familia hay muchos retos, desafíos. Como familia hay cantidad de retos externos. Fuera de tu casa vas a encontrar cantidad de problemas y situaciones, pero no necesariamente tienes que llevarlos a tu casa. No necesariamente tienen que afectarte en tu casa, en tu familia. Como familia hemos tenido retos increíbles, problemas, situaciones. Una vez incluso, estábamos hablando con Millicent y de repente dijo algo que me molestó, ni nos acordamos. A veces ni nos acordamos por qué empezó el pleito y se vuelve un gran pleito. Se vuelve como la bola de nieve que va rodando, va rodando y se va haciendo cada vez más grande y al final no sabemos ni por qué empezó. Por eso, me acuerdo que esa vez estábamos hablando, ella dijo algo que me incomodó. Vine yo y le golpeé la puerta. El golpe de la puerta era una proyección, como dicen los psicólogos. El golpe no era para la puerta, era para otra persona. Y ella se molestó, entonces me dijo, ¿qué me dijo usted? Y bueno, yo me llené de ira y yo le provoqué de manera ingenua, pero le dije, aquí, mira, aquí pega. Pero no me pegó. No, lo que él hizo definitivamente fue muy heroico, sino que él se fue, se apartó y trató de calmar, de calmarse. Y bueno, vino con algo que yo jamás en mi vida pensé que iba a ocurrir. Así es. Por eso, es importante descubrir algo. Ahí fue donde aplicamos también el perdón. Regresé yo, le pedí perdón, le dije que me perdonara por haber hecho eso. Ella también. y al final nos reconciliamos. La parte más hermosa de pedir perdón o de estas situaciones difíciles es reconciliarse. Y por eso nos reconciliamos y pudimos crecer. Nuestra relación creció, se hizo más fuerte. Esas cosas no han vuelto a pasar de la misma magnitud. ¿Por qué? Porque hemos crecido, hemos madurado. Pero también queremos decirle algo a los jóvenes hoy en día. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes, a los chicos y chicas que están en sus familias, que también tienen retos, pero que también quieren ser felices en sus familias? ¿Qué le pueden decir primero, Milicen, y después, Celia? Yo les quiero primero a decirles que no se desanimen, que siempre pueden confiar en Dios. Nada es imposible para Dios. Pongan todas sus intenciones en una oración y pues nunca, nunca se tengan que rendir, ya que rendirse es como tirar la toalla, como dicen. Pues tenemos que seguir adelante, jóvenes. somos una generación, la nueva generación que va a llevar a este mundo a un lugar mejor. No somos la generación que va a arruinarlo, sino que vamos a hacer que el mundo sea totalmente diferente como era antes. Así que, jóvenes, yo les digo que sigan adelante y que nunca se rindan. Muy bien, gracias. ¿Y Eliet? Sí, pues que ánimo porque bueno, entendemos que siempre tenemos problemas, siempre hay conflictos, pero no hay que rendirse, o sea, si nos rendimos, ¿de qué sirve? Entonces, quiero decirles que no se desanimen porque siempre podemos, bueno, sobrepasar esos problemas de la mano de Dios. Así es. Y Milis, en una última palabra para nuestras familias que están viendo este programa. Bueno, queridas familias, que siempre tengamos presente dentro de nuestro corazón esa imagen de Nuestra Señora de Soyapa, de que si bien es cierto, bueno, la Virgen María no es quien hace los milagros, es nuestro amado Señor Jesús Todopoderoso, pero ella siempre está pendiente de cada detalle. y nosotros le podemos estar diciendo mamita, por favor, mamá, ayúdame en esto, decirle, hablarle al Señor Jesús, contarle de nosotros. Ella no hace oídos sordos de cada una de nuestras súplicas. Siempre contemos también con esa hermosa ayuda de nuestra Madre Santísima. Pues para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Somos la familia Guzmán Viera y una cosa más, no te olvides de dar gracias. Esos son buenos modales, pero nunca, nunca te olvides de darle gracias a Dios. Por eso nos despedimos con esta canción. El Señor les bendiga, ánimo, sigan adelante y nunca, nunca dejen de darle gracias a Dios como familia, porque familia que reza unida permanece unida. Y por eso queremos decir así. gracias, 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 gracias por tu amor. Gracias, 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 oh Señor. Y todo el mundo dice gracias, gracias, gracias por tu amor, gracias, gracias, gracias oh Señor. Y la familia dice gracias, gracias, gracias por tu amor, gracias, gracias, gracias oh Señor. Gracias.